¿Eres de las personas que les gusta tronarse frecuentemente los dedos? La costumbre de tronarse los dedos está plegada de mitos y contradicciones, desde que causa artritis hasta que es inofensiva. Sin embargo, aquí te decimos algunos datos al respecto. Número 1. Causa deformaciones en manos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que uno de los problemas asociados al tronarse los dedos de manera compulsiva es la deformación de los huesos de la mano, pues la tensión generada al tronarse las manos constantemente puede terminar causando que se derrame el líquido sinovial, el encargado de evitar que los huesos se rocen. Número 2. Hinchazón y debilidad. Una de las consecuencias más conocidas y aceptadas por gran cantidad de estudios corresponde a que causa que las personas tengan mayor debilidad en la fuerza de las manos al tomar algún objeto y mostrar unas manos con un aspecto de hinchazón. Y por último, ¿ustedes sabían que una vez tronado los dedos, toma al menos 15 minutos que las articulaciones regresen a su formación normal? Y un poco más que el líquido sinovial vuelva a tener suficientes gases para generar el sonido que surge al tronarse los dedos. Mi nombre es Yuri Treviño y esto es Inciso 1.